Le hemos expresado dos cosas. Primero, que venimos a por todas, venimos a por esos 15 millones, por eso venimos acompañados del resto de formaciones políticas del ayuntamiento, como les he dicho, y que, no obstante, vamos también a presentarnos a la segunda convocatoria, porque es la convicción absoluta de que Cádiz no puede prescindir de esos 15 millones. Estos fondos estructurales, estas estrategias de desarrollo urbano, son casi el maná que tienen ayuntamientos como el de Cádiz para asegurarse unas inversiones que favorezcan en mejores condiciones de vida para nuestros vecinos. Por eso no pensamos renunciar a ellas. Encuentros, diálogos, receptividad, entendimiento y mucha persistencia. Le hemos dicho al director que Cádiz va a estar muy presente, vamos a seguir muy de cerca el proceso, porque no podemos perderlo, porque no vamos a renunciar a él.